Hola amigos y amigas, sean bienvenidos de nuevo a su canal La Salvadoreña. Pues que creen, aquí voy ya llegando, aquí encontré ya parqueo en el mercado. ¿Por qué? Que Salteca de Corazón 503 y Oscar Oz, mitos paisanos, me han mandado al mercado para hacerles unas compras. Oscar Oz quiere pitos con huevo, dijo, así que pues ya voy a ir a buscar ahorita los pitos y que Salteca también me dijo que a ver si le encontraba las lichas, que me acompañen, a ver si encuentro lo que me han pedido. ¡Vámonos hipotes! Buenos días, regáleme pacaya, por favor. ¿Cómo están? Un dólar. Un dólar. Vaya, denme este dólar. ¿Y de lorocos? No, hay 50 dólares. ¿Este cuánto es? 50 centavos. Vaya, denme esta. Y me da, de esta espinaca, por favor. Cuánto? Enséñeme ahí cuánto es un dólar. Este es un dólar. Ah, pues es mucho, la mitad. 50, por favor. Ajá. 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 Sí. Y me das 50 de chile verde, por favor. Verdad que no es época de, ni de pitos ni de chufles. Bueno, chufles iba. Un dólar. Ah. Un dólar. Empiezan a hacer. Empiezan. Ya se ven. Ah, voy a buscar. Un cabito el dólar. Tal vez tengo suerte. Sí. Yo dije que iba a tener una docena, porque fue feliz. Ajá. Sí. Un señor que está deseoso. Yo no sé si va a ser papá o abuelo, pero quiere pitos en huevo. Ajá. Así que por favor le ando buscando chufles o pitos. Vaya, solamente. Ya te lo traen. Ay, qué ricos están estos. Son 50. Vaya, denme dos bolsitas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y esto? 50 también. Vaya, y denme alboros. Alboros. Ajá. ¿Cómo están? A 25 centavos. A ver si no me botan, no me quiebran la placa. Ja, 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 ja. Cómo hacen los contos. Ajá, cabal. No, no. Están ni muy duros ni muy aguados Ni muy aguados, vean ¿Uno? Si, solo para que no se caiga el bicho Como que no pueden encontrar Ahí están los que ando buscando ¿Cómo están? A donde lo busco ¿Verdad que no tiene viaje en el salvador? Vaya, denme este Acá lo puedo hacer una perfecta Y... Denme... Un dólar de plátano, por favor ¿Y las piñas, cómo están? Las piñas están a tres, pero le sale bien suficiente Está chula ¿Dónde llega? Dígame usted una que me salga bonita No, así que me llame Esta no le voy Esta es la que acabo de partir Me de caer un tal de sal ¿Y quito el moño? No, porque me hace más fácil pelarla con rato Si cae un rato con rato Y el churuchillo arriba Y... ¿Un dólar? Si, un dólar ¿Y me dijo dos de maratillado? Si Me tomo una ¿Verdad? 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 ¿Seis cincuenta? ¿Seis cincuenta? ¿Seis cincuenta? ¿Vaya, y denme olor? ¿Cuánto? ¿Una cora revuelta? ¿Y dos coras solo de... ¿De silanda? ¿De silanda? ¿Vale, por favor? ¿Ocho veinticinco? ¡Ábreme! Ustedes saben que aquí sí puede tener mi boca Vamos a poder grabar Así que... ¡Ni modo! Ay, me perdón Si está todo mareado Si están todos mareados Si Por nueve veinticinco ¿Qué más? Ah, papá Pero póngamela así como para revienda Por favor, unas tres libras Póngame un dólar Póngame un dólar Por quince y cinco libras Muchas gracias Muchas gracias Regálame cenar, ¿cuánto? Póngame de las más delgaditas unas tres Póngame de las más delgaditas unas tres Si delgaditas ¿Demora? Sí, está bien Sí Cincuenta centavos Bueno, y los de corona Ah, dos de por el dólar Póngame dos dólares Póngame dos dólares Un dólar de cebolla Pero me puede poner una morada ¿Sí? Por favor Yo llevo una zanahoria Un lacha ¿Qué más me hace falta? Si por dios ustedes vean Díganme aquí ¿Qué es lo que me hace falta? Ay, ya me pesa la de un cebolla Voy a bajar un ratito ¿Por qué me pesa? Por favor Me ha pesado ya Sí Me da miedo que se me rompa la... Miren, ve Ajá, sí, ahí se ve Un cincuenta Dos veinticinco Cuatro veinticinco Se llama este ¿Este es coyolito? Sí ¿Este es coyolito? ¿Este es coyolito de me media también? Por favor Es coyolito de los huecos Una de cuajadas Me pones hoy ¿Sabes qué? De esta redondita Ponganme 2 más Serían 3 Ajá, por favor No solamente ¿Sin Loroco también? Este es el Loroco. Tenían 7.75. ¡Buenos! Todo está caro, pues. ¿Y qué vamos a hacer? Yo quiero un dólar de lichas. Por favor. Para la quesalteca. Porque no hay de los otros. Solo de eso hay. Así que yo aquí le conozco. Ah, ¿verdad? Porque está caro todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y los huesquiles? A 35, mi amor. A 35. ¿Qué tal ha estado ni a Rafael? ¿Y qué tal la venta? No bien, no mal. Pero ahí vamos, mi amor. Gracias a Dios. Vaya gusto de verla. Cuídense. No vemos, adiós. Como dice esta canción, ¡Qué bonita es la vida! Así que pues démosle gracias a Dios que estamos bien, con salud y pues a sacar ánimos, fuerzas, fortaleza de ese corazoncito. Y pues ustedes ya saben que los quiero mucho y son siempre bienvenidos en mi canal La Salvadoreña.